Alberto Vargas, totalmente radical. ¿Qué tan honestos son aquellos que nos gobiernan? ¿Son más honestos que los que estaban antes? ¿Son iguales o son peores? Alberto Vargas, controversial. Con su corrección y el lenguaje, váyase al diablo ahora mismo. Alberto Vargas, con toda la tropa del ritmo de la mañana. Peter Vázquez, Eduardo Santos, Adriana Gómez y Jefferson Reina. Wake up, llegan este lunes 6 de marzo a... Canal 105.1. De 7 a 10 de la mañana, lunes a viernes. Baby pan al alma. El programa más escuchado de la capital llega al Cibao. El ritmo de la mañana. Desde el lunes 6 de marzo y solo por... Canal 105. Con más sorpresas en el 2023 de las que te puedas imaginar. Las 8.34 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96. ¿Y tú sabes que hay algo que yo le critico a ustedes? Los que trabajan en aviación, los que estudiaron eso y los que lleguen la oportunidad de accesos a medios de comunicación. Que ustedes no cumplen con su función vital. A ver. Que es educar e informar a la gente. Ayer pasó en la ciudad de Nueva York, en sus tres principales aeropuertos, que son La Guardia, el Kennedy en Queens y el de Newark, una serie de suspensiones de vuelo porque había una fuerte tormenta que impedía que los aviones despegaran. Y hubo muchas cancelaciones. La gente se estaba quejando porque los aviones no despegaban en medio de la tormenta para llegar a su destino. Entonces ahí entran ustedes, los que pasaron horas metidos en escuelas de estos temas, aviación, despacho aéreo, todas esas vainas. Y leyendo libros que no educan adecuadamente a la audiencia. Decirle, si a usted le cancelan un vuelo porque es inseguro, siéntase bien. Claro, tú sabes Alberto, en mi caso particular yo decidí dejar de hacerlo, de tratar de orientar a la gente. Porque yo, imagínate que yo estoy tratando de explicarte, mi amor, si te cancelan, si te retrasan un vuelo, ponte feliz, estate tranquilo, porque es por tu seguridad que lo hacen. Y la gente lo que quiere es pelearme, que Blue me está pagando, que yo que... Entonces, como yo lo que quiero es paz en mi vida, sí, cree lo que tú quieras. Ojalá te mandaran en ese avión, en esa tormenta, para que tú vayas y el gapela. De hecho, lo que dice la señora Avión tiene razón. Porque yo he sido testigo, bueno, no sé en la nacionalidad de otra gente, pero por lo menos usted de los dominicanos, yo he sido testigo de que por lo menos la línea aérea tiene esa delicadeza de informar a la gente, mira, no vamos a aterrizar, no vamos a despegar, por tal y tal vaina, vamos a adaptar a otras cosas. Ustedes, repito, repito, los dominicanos, ustedes, los dominicanos son vainas. No son vainas, son vainas, sí. Y algunos que por lo menos te pagan el hotel para tú quedarte y vainas. Bueno, en una nota publicada en el día de hoy, más de 9000 vuelos estadounidenses fueron retrasados o cancelados tras fuertes tormentas. Esta nota, pues hace cuatro horas que se actualizó y dice la nota que, bueno, los datos de flyaware.com mostraron que más de 7300 vuelos dentro y hacia o desde los Estados Unidos se retrasaron el martes, desde 2100 que se cancelaron y aún así, esa es una disminución importante del caos del lunes, cuando más de 11000 vuelos fueron retrasados o cancelados debido al clima. Y el babacero. Chacho, yo me estoy dejando para hoy. Una vez más, United Airlines estaba yendo peor de todas las aerolíneas. El 26% de sus vuelos fueron retrasados, 734 vuelos. Se cancelaron y otros 41%, 1226. Se retrasaron. Republic Airways que opera vuelos de conexión para América. Yo no sabía, señores, que estas líneas aéreas cambiaron el modelo en los 90 y esas líneas de que es un aire express, son líneas aéreas que lo único que tienen es la marca, pero son su contratista de pasajeros. Son como las guaguas banderitas que llevan, es eso básicamente. Vi un documental de esto esta semana bien interesante. ¿Dónde lo viste? Fue en YouTube, pero creo que es Frontline se llama, es un reportaje, Frontline. De PBS. Bueno, pues sigo con esta vaina. Delta, déjame ver, que opera vuelos de conexión para América en el line. Delta, United y United canceló el 39% de su itinerario, 379 vuelos. El martes por la noche, la Administración Federal de Aviación implementó escalas temporales en tierra para los vuelos que iban a los tres principales aeropuertos del área metropolitana de Nueva York. Los agadagujo. Los retrasos promedio en la salida de la guardia son de más de dos horas, según avisó la FAA, y de más de cuatro horas para los vuelos con destinos al aeropuerto. Las tormentas eléctricas en el área de Nueva York que estaban bloqueando las rutas de llegada y salida en el aeropuerto de la guardia, en el aeropuerto internacional Kennedy, en el aeropuerto internacional New York Liberty, dijo la FAA. Y que se pueden esperar más agudas, más retrasos. Tú sabes que hay una regla de oro en despacho de vuelo y es, nunca se despacha un vuelo hacia un clima severo. Entonces, partiendo de ahí, mis amores, ustedes deben de saber que si a usted se le retrasa, se le cancela, es por su seguridad. La aerolínea pierde muchísimo más que usted. Aunque usted vaya a cerrar un negocio de miles y miles de dólares, creanme que la aerolínea está perdiendo muchísimo más que usted cada vez que se le retrasa un vuelo. Yo estuve en un vuelo donde yo quise, tú sabes la impotencia que a mí me da. Los tigres, el piloto, la gente esa está diciendo, coño, no podemos aterrizar, no nos están dando la vaina de aterrizar, con el permiso de aterrizar porque es una maldita tormenta. Y la gente, no, que a ustedes son, boceándole de toda la vaina y el tigre, pero es por su maldita seguridad. Hay cosas que cuando usted va a viajar tiene usted que verificar. La primera es cómo su línea aérea se está comportando en esos días. Te entra, eso es fácil. Hay 20.000 herramientas, flyaware.com es una de ellas. Señor, teniendo muchos retrasos, bueno, a veces hay un retraso que se convierte en una cadena de retrasos. Una bola de nieve. Exactamente, una bola de nieve. Usted por ahí puede comenzar a prepararse mentalmente de, ok, mi línea aérea, vamos a decir que es JetBlue. JetBlue tiene un, esta semana tiene una semana mala. Bueno, usted se prepara psicológicamente y dice, bueno, yo voy a llegar al aeropuerto y Dios que sea que reparta suerte. Otra cosa es el clima de donde usted va a salir y el clima hacia donde usted va. Eso es importante también que usted chequee el clima. Porque a veces hay situaciones climáticas que determinan, porque por algo te lo dice a ti el piloto cuando van a despegar. El clima cuando la ciudad tal, cuando lleguemos, está lloviendo, el viento está soplando tal vaina. Él está informando que las cosas están normales y que pueden llegar sin ningún contrativo. Pero si usted dice, hay nubes de tormenta, etcétera, vamos a tener que dar tres vueltas, este está diciendo que hay una situación que pudiera ese vuelo terminar en el destino que no es el tuyo. Y prepárate que si dice que van a tener un bumpy flight... A mí me tocó un bumpy flight. A mí me han tocado mucho bumpy flight. Pero tú sabes que, Alberto, lo que yo hago tradicionalmente es, en FlightAware, yo pongo mi vuelo. Entonces ahí tú tienes la cola, la matrícula del avión en la que tú te vas y te dice la opción, where's my plane? Y ya tú sabes, si él viene retrasado desde allá, va a llegar retrasado aquí. Sí, pero, por ejemplo, eso lo sabes tú porque manejas el tema, pero la mayoría de las personas que viajan, que son gente bruta, primero, si tú te pones a ver el comportamiento de la gente que viaja, primero, generalmente, casi nunca compran el vuelo. Hay un correo que te da una cosa, que toda la vaina te llegan ahí, antes de tú montarte ese avión. Incluso si se va a retrasar, te llegan ahí. Pero cómo te va a llegar si tú no compraste ni siquiera ese vuelo. Y hay una cuestión que mencionó, Eduardo, que no es en todos los casos ni en todos los tickets como tú lo planteaste. Cuando usted, la gente se ha quedado en los servicios de línea aérea de nuestra infancia o de cuando nuestros padres eran adolescentes, que las líneas aéreas, por la alta rentabilidad que tenían, daban una serie de garantías, daban hasta comida a la carta. Pero el negocio cambió, esto se masificó y ya los márgenes son mínimos. No creo que una línea aérea se gana con un ticket suyo el 50%. A veces una línea aérea por un ticket que usted gana 20 dólares. Sí, pero no, pero espérate. Se queda con 20 dólares en los bolsillos de lo que usted le pagó. Y no te paga ese hotel. De toda la vaina. Entonces, que usted, que hotel, los tickets aéreos cuando usted lo compra, usted ve tú esa letra que le llega a usted con un correo, cuando le llega ese correo. Ahí dice todo lo que la línea aérea está contratando con usted, cuáles obligaciones está adquiriendo y cuáles obligaciones adquiere usted con la línea aérea y la línea aérea con usted. Entonces, si usted ahí no dice, en caso de que el vuelo lo cancelen, a usted le toca a usted. ¿Usted sabe lo que le toca a usted? Nada. ¡Piso! No, a mí American, a mí se me canceló un vuelo aquí. Y ellos, ah, no, que puede retornar a su casa. Y yo, mi casa. Yo no vivo aquí, yo vivo en Baní, le dije. Y ellos me mandaron para un hotel, todo pago. Pero es que no todas las líneas aéreas tienen la misma política. Porque tú en Frontier no vas a encontrar eso. Cuando en Spirit no traen ni agua. No, nada, loco, ni agua. I love Spirit. Ey, yo soy Team Spirit. Lo único bueno que tiene Spirit y que viajé hace unas semanas por Spirit y ahora mismo es que tú puedes poner el Wi-Fi desde aquí pagándolo y tienes internet siempre. Sí. ¿En serio? Sí. Tú despegas de aquí porque tú sabes que en muchas líneas aéreas, hasta que tú no entres espacio aéreo americano, no hay internet. Ajá. Oriental. Porque son gente bruta. Porque tú se lo dices y es de verdad porque piensan, hay una cosa en el ADN de nosotros que entendemos que todo lo que pasa... Por nuestra mente. No, que todo lo que pasa con una empresa es en contra de los dominicanos. Mi amor, yo no sé qué complejo de ombligo del mundo es que nosotros tenemos que pensamos que una relínea va a hacer X cosas solamente para molestar a los dominicanos. Pues no es así. De que vamos a tu diálogo a ellos. Exacto. ¿Por qué esta gente no sirve? No, señores. Este es un mercado importante, por ejemplo... A propósito de lo que tú dices, cuando yo regresaba de Orlando, era por Spirit y a veces hay cuestiones que son meramente operativas en el aeropuerto que determinan que un vuelo se retrase como sucedió en el caso. ¿Qué sucedió? Que el avión en el que el vuelo estaba registrado para despegar no se hizo la declaración a los CBP de que esa era la matrícula que iba a despegar, sino que se confundieron con otro avión y hubo que cambiar de gate y de avión o de lo contrario no viajar ese día. Y la tripulación tuvo que hacer todo eso en un lapso de una hora. El vuelo iba a despegar a las ocho y treinta y cuatro y despegó a las nueve y treinta y ocho. Y a veces son cuestiones meramente burocráticas, pero que cuando usted le dice a una autoridad, no, que fulano de tal, pasaporte tal, se va en el avión matrícula tal, tiene que ser todo lo mismo. No, porque eso, eso, eso no. Entonces, cambiar todo eso y hacer todo el papeleo, que me imagino que es un tema burocrático entre la línea aérea y quien despacha. Pero no solamente, pero no, no solamente a los CBP, también a las torres de control. Hay que se le pasa, o sea, el despachador manda la notificación, pa, 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 se va este avión, que yo creo que yo cuento y le llega a todas. Pero también, si hay un error, lo tiene que corregir y le llega a todas, porque se supone que el controlador debe de tener la información de qué avión y para dónde que va. Exactamente. Entonces, hay muchas cosas que pasan que uno no sabe, y recuerden que son gente que están ahí, y cada vez que usted vea que un tigre de esos diga, este avión no va a despegar. Averigüe bien, no es que le quieren hacer una maldad, a veces son vainas técnicas, como me pasó a mí con un avión de yun aire, que le faltaba una pieza y nos dijeron a nosotros que venía en otro avión y que esperáramos que la montaran. Yo dije, me voy por Punta Cana. Tú sabes que a mí me pasó la vez que se me canceló ese de American, yo no había hecho el curso de despacho todavía, o sea, yo no sabía de qué me hablaban. Y me dijeron, no, que hay problemas con los hidráulicos. Y yo, bueno, yo peleando porque tenía que llegar precisamente al curso. Y cuando yo cogí el curso de despacho de vuelo, que ellos superaron que eran los hidráulicos, y yo, gracias a América. Entonces, lo importante es eso, usted saber que básicamente cuando usted llega a las Américas, usted tiene una parada ahora mismo del 9. Cualquier mosquito te retrasa, a mí me pasó todo bien curioso. Sí. En el vuelo que yo iba, yo no sé qué me iba a estar pensando, los turcos se vieron y llegó antes de tiempo. Tenía bien tan cola, probablemente. Cuando llegamos allá, tú supiste que hubo que hacer un turno para que el gay se lo, se lo, se lo, se lo, ¿cómo es? Se lo cedieran, como que había más aviones ahí. Y cuando llegó, porque esa vaina está alineada para que tú te metas a la hora que tú tienes que meter, que te ponga, por ejemplo. Bueno, para ahora que le toco el... Pues eso se alquila, eso, la alineada nos pagan esa vaina por hora. Sí, por hora, ¿no? Bueno, pues llegó antes de tiempo y no podía parquearse porque no le tocaba su vaina. ¿Y qué tipo duran en el avión adentro? Probablemente estaban ocupados todos y no había uno para él. Y ya finalmente, por favor, amplíen las Américas. ¿Y no están en eso? ¿No están remodelando, por favor? En esa vaina. No cabemos cada vez que llegamos en horas pico ahí, no cabemos en el aeropuerto. Pon el autogate. Que no cabemos ni siquiera donde están los restaurantes. Que no cabemos adentro. Que no cabemos. Amplíen esa vaina. El ritmo de la mañana. De Ritmo noventa y seis. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. App, app. Ritmo noventa y seis. Una estación del Grupo Medrano.